Hace un año Fer tenía su estreno olímpico, con tan solo 16 años vivió un momento muy especial, después de haber sido medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto, le tocaba vivir un día cargado de emociones. Más allá de haber quedado top 20 en su estreno olímpico, algo de locura, lo que logró Fer, lo logró también, al igual que la Peque Pareto y cualquier participación de los atletas argentinos, gracias al apoyo de su familia, de amigos, de sus entrenadores. Bueno, en este especial recordando su estreno olímpico hace un año, la mamá de Fer Ruso, Elena y dos amigos importantísimos de Fer en la selección argentina de cero, Valentín Cabrera y Sofía Lamarque. Es la licuadora, el especial a un año del estreno olímpico de Fernanda Ruso, el futuro, el olímpico de los Juegos Panamericanos. Hola, yo soy Elena, la mamá de Fernando Ruso, hace un año mi niña tenía su deputado olímpico, no es fácil ser mi mamá de deputado olímpico en el momento de 16 años. Sí, y haciendo un poco de memoria, iba a decir verdad, hace la semana que vengo recordando hace un año, no, mi niña tenía su deputado olímpico. Estaba creciendo suerte, o sea, en realidad para mí, la suerte es analizada y lo más importante para mí era saber que mi niña había llegado a un punto muy importante, esa campaña deportiva. Y aquí llegamos deportista, vamos a decir, hace seis años y no se lo tiene, nosotros hacemos cuáles. Y aquí se metía la competencia, nos llevamos muy temprano porque luego todo lo que era que estaba, que estaba en el año de Janeiro, y viajamos en el tren, llegamos, trabajamos en el polígono, en la competencia, una cuestión de la organización, en el año de Janeiro, nos perdimos. Yo ya conocía polígono porque había estado aquí en el periodo olímpico, pudimos llegar a la competencia, que ya no había estado, nos sentábamos, continuamente, un paño a mi pesadancito, en la tribuna y verla, muy tan chiquita, y tan grande, junto con todo el grande, era un poco complicado para mí, los nervios que se levantaban, aprendí algo toda su carrera deportiva para saber que estaba la competencia sumado al mundo con la energía celular me di cuenta que estaba bien estaba bien y estaba nerviosa y se mezclaba los sentimientos y se mezclaba las emociones hasta que todo terminó me abrazó y me abrazó y que no era una fecha cumplida sino que era el comienzo de una gran carrera era el comienzo de su vida que había estado en la tierra en el campo olímpico que duró cuatro años para alcanzar un año que no lo dejó pensar con su papá y que tampoco hoy se ha quedado muy rápido y pero para estar basado en sus valores en su identidad en su dignidad en su pueblo limpio en su pasión se entiende como mamá que va a poder encontrar el camino de su carrera deportiva y el camino de saber qué hace lo que siente en un momento dado hace unos años atrás no mucho yo le dije a su entrenador a su depresión nacional el día que Fernanda se paren una línea de tiro no funciona en su acción funciona en su amor es el día que se tendrá que retirar pero seguramente ese día no va a llegar porque no quiero lo hacer desde la acción y desde el amor y ese día en el clio de janeiro hace unos años atrás cuando me dijo 20 mamí 20 yo entendí que me estaba diciendo que eso me está dando la recuperación y yo entendí que me estaba diciendo por el camino de este momento y yo entendí que me estaba diciendo que es parte del crecimiento y que para ella que era una vida y para mí como mamá es importante saber que solamente hay que acompañar solamente hay que solucionar que no es fácil porque el juego es un pasaporte un documento que nos lleva a traer una humanidad viajar una celular en medio de trabajo una celular en el mercado una celular y y y por parte la responsabilidad que le . y el camino no tengo un naquino de que fue que la la de en el mercado fue si mucho y eso no hace para eso que la que llamamos en el mundo y Hola chicos de la licuadora, espero que estén muy bien. Acá todavía no puedo creer que se lo ha pasado un año desde un olímpico de nuestra pequeña gigante. No recuerdo si hubiera sido a hacer esa emoción tan intensa de seguir la prueba de fe. Cada vez que se agarra un rifle nos da tantas alegrías. ¿De acuerdo? Un mensaje que describí. Creo que decía muchas gracias por siempre dejarnos tan bien parados. Siempre nos representa de la mejor forma. Solo ella nos puede hacer con su alegría y su manera tan especial de ser. Es verdad que es un orgullo poder compartir tantos viajes y tantos lindos momentos con ella. Esa por este, en particular, por vivirlo desde casa. Nos sentimos como si hubiéramos estado ahí. La emoción de ella fue realmente muy fuerte. Hasta el día de hoy se sigue sintiendo. Hace un año atrás, nos emocionábamos con esa nena de 16 años. Que lloraba de alegría, de emoción, después de su debut en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Ese día me tocó verlo a por tele con mi familia, pero siempre que estaba ahí, muy cerca. Hacía unos meses atrás había un participado del floreo olímpico en ese mismo lugar. Y recuerdo ese día con muchísima emoción, mucha alegría. Porque conocí a Tola, no solo sabía que podía lograr algo muy importante, sino que además lo hizo. Y por eso voy a decir que hoy no es un día más para vos. Y de Tola Deportiva quiero ofiarte un abrazo enorme. Agradecerte por representarnos también. Y desearte muchos éxitos para lo que sigue. Te quiero mucho más. Gracias. Gracias.